qué tal cómo están amigos de este canal el salvador en el campo sean bienvenidos aquí estamos mostrándoles este vídeo como les había dicho que ya empezando el año pues vamos a mostrarles siempre de las ganaderías que han confiado en nosotros y aquí pues tenemos de la ganadería de don jovel el rancho la esmeralda que quedó ubicado en el cantón tulima de anamoros departamento de la unión ahí diciendo todos los datos posibles para que ustedes ahí puedan ubicarse y como ustedes van a observar en este catálogo hay novias y toros de todas las edades donde hemos dicho que si usted quiere apartar alguno en particular un pequeño para llevárselo más grande pues hay con 500 dólares se aparta y si no pues ponganse de acuerdo ahí con don jovel un gusto le vamos a proporcionar el número para que ustedes puedan llamarle decirle cuál les interesa pueden tomarle captura al vídeo y decir me interesa de éste él tiene de la línea guir pero como ustedes observan también hay de otras razas que si le interesa pues puede llamar algunas son muchas más cómodas porque quizás a veces la objeción es que la guir pues es muy cara pero para el que sabe pues de genética sabe que que lo vale precisamente así es que este es el vídeo de el rancho la esmeralda de don jovel que siempre tiene la confianza de proporcionarnos acá estos vídeos para podérselos mostrar a todos ustedes así que esperamos que lo disfruten y así ustedes nos comenten nos llamen para y llamen a don jovel también nosotros tenemos ahí el número que se los podemos compartir por supuesto aquí los dejo con este como yo le llamo vídeo catálogo y siempre pendientes aquí en su canal el salvador en el campo y ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.